¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por continuar viendo esta serie de videos de cómo armar el cubo completamente de Rubik. Este es el tercer y último video en el que vamos a resolver la última etapa. En el primero vimos esta etapa, vimos cómo resolverla adecuadamente. En el segundo vimos cómo poner todas estas fichas adecuadamente. Y en el tercero vamos a hacer lo siguiente. En muchos tutoriales, en muchos manuales, te indican que debes de formar una línea y luego otra línea aquí. Lo que tenemos que hacer en la parte, en este caso de la cara amarilla, es formar una cruz. Entonces para hacerlo vamos a hacer los siguientes pasos. Este lo voy a hacer primero un poco rápido para recordar cómo hacerlo. Y ya después te voy a explicar cómo se hace este paso. Bueno, primero, fíjate, esta ficha la voy a poner acá. Muevo esta parte, subo, muevo esta parte, bajo, regreso a esta parte y... Como puedes ver, esta ficha, la que te había mencionado, la pasé para acá. Y lo de acá abajo no se afectó para nada. Como te diste cuenta, hay que ser muy observadores a la hora de armar el cubo, ¿ok? Aquí, fíjate. Aquí, para completar una línea necesitamos tener otra ficha. Aquí, mira, esta es una buena posición. Aquí tenemos casi una línea completa. Pero necesitamos poner otra ficha amarilla aquí. Y esa ficha la podemos localizar como se ve aquí, mira. Esta ficha, con el paso que hicimos anteriormente, la podemos poner de aquí a acá. Fíjate. Así, la tenemos. Giramos. Fíjate, se va a recorrer. Subimos. Giramos la parte de arriba. Bajamos. Regresamos. Regresamos. Ya completamos la línea. Y toda la parte de acá sigue normal. Sigue sin alterarse. Ok. Y ahora tenemos que formar la cruz. Ya tenemos la línea. Ahora necesitamos formar la siguiente cruz. En este caso, aquí tenemos una ficha amarilla. Podemos aplicar el mismo paso. Vamos a hacerlo así. Giramos. Subimos. Subimos. Si te das cuenta, son los mismos pasos. Los mismos, los mismos. Y fíjate, aquí ya se formó la cruz. Y sorprendentemente, llega a pasar, muy común, ya quedaron acoplados con los centros. Pero, fíjate, voy a moverlo para que... No queden los centros bien fijos. Es probable que te haya quedado así, sin ningún centro... Adecuadamente. O sea, el amarillo con amarillo y, por ejemplo, azul. Aquí debería de ir azul. Lo que debes de hacer es el siguiente paso. Subimos. Giramos. Giramos. Bajamos. Giramos. Subimos. Y giramos dos veces. Y bajamos. ¿Ok? Así, hasta que te quede un color bien. Aquí sigue la cruz. Y aquí tenemos un color bien, que es el rojo con el... Bueno, amarillo, amarillo. Rojo con rojo. Y toda la parte de abajo, como puedes ver, sigue sin alterarse. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a aplicar ese paso. Este. Subimos. Giramos. Bajamos. Giramos. Subimos otra vez. Giramos dos veces. Y con ese paso, haces que todos los centros queden bien acoplados. ¿Ok? Todos los centros con su respectivo color. Y aquí vamos a aplicar el siguiente paso. Bueno, ahora ya tenemos la cruz, ya tenemos los centros asignados. Aquí, este, yo aplico estos pasos para completar un color, aunque sea, y me queden dos fichas. O dos fichas opuestas. Este, el paso que yo hago es el siguiente. A ver, déjenme analizar qué puedo hacer aquí. Verde, naranja. Ok. Me gusta aplicarlo cuando quedan dos fichas juntas. Bueno, esta parte así. Aquí me gusta aplicar este paso. Subo este lado. Giro. Subo este lado. Giro. Regreso a este lado. Giro. Y regreso a este lado de abajo. Giro. Y, como puedes ver, la parte de abajo sigue normal. Y a ver qué pasó. Se completó la cara amarilla, pero todavía quedan fichas que no están bien posicionadas. En este caso, estas fichas las podemos pasar aquí o aquí. Fíjate. Aquí. O aquí también está azul. Vamos a aplicarla con azul. Es el mismo paso, pero al lado contrario. A la inversa. A la inversa. Subimos. Giramos. Subimos. Giramos hacia acá. Bajamos. Regresamos. Bajamos. Y a ver qué pasó. En este caso, se dispersaron las fichas. Ok. Vamos a aplicarlo otra vez. En rojo aquí. Aquí podemos aplicar ese mismo paso. Miramos. Miramos. Subimos. Miramos. Ok. Naranja, rojo, verde. Vamos a aplicarlo aquí. Otra vez aquí. Y ya se completó esta parte. Ok. Vamos a aplicarlo aquí. Ya tenemos esta parte. Ok. Vamos a aplicarlo aquí. Como les digo, esta parte aquí me gusta aplicar ese paso. Porque, por lo general, cuando lo aplicamos, ya te queda la parte azul. Bueno, una cara completa. Y ya nada más te quedan dos fichas para acomodarlas. Y ya llegando en este paso, o si te quedó una ficha aquí y la otra acá, no hay problema. Aquí lo único que debes de hacer es lo siguiente. Y haz el último paso. Felicidades por llegar hasta esta parte. Lo único que debes de hacer es posicionarte así. En una que esté... Fíjate, aquí está la ficha amarilla, roja y verde. Y aquí los centros igual concuerdan. Amarillo, rojo y verde. Ok. Ahí estamos bien. Está bien la ficha, pero está mal posicionada. Aquí también está ficha. Amarillo, naranja, verde, amarillo, naranja y verde. Está bien la ficha, pero está mal posicionada. Lo único que vamos a hacer es posicionarnos en esta ficha y empezar a hacer esto. Bajamos, giramos, subimos, regresamos, bajamos, acoplamos con el amarillo, lo importante, subimos y... Esto no se debe de olvidar, regresamos. Y aquí, así mantén tus dedos en este centro. Ya nada más recorres. Como ya quedó bien acoplada aquí, nada más vas a girar. Ahí está. Ahora, así sin mover el cubo, vamos a acoplar adecuadamente esta ficha, haciendo los mismos pasos. Bajamos, giramos, subimos, regresamos, bajamos, giramos, subimos, regresamos, bajamos, giramos, subimos, regresamos. Regresamos, bajamos, ya casi, ya quedó acoplado aquí, giramos y listo. Quedó armado, resuelto el cubo. Muchas felicidades por llegar hasta esta parte en la que ya queda resuelto completamente el cubo de Rubik. Como puedes ver, son pasos que se repiten y se repiten y se repiten. También es a lo mucho que serán unos cinco pasos que debes de memorizar, pero ya, con eso puedes empezar a resolver, a experimentar con tu cubo. Debes de saber que es un juguete en 3D, o sea, al hacer movimientos no solamente afectas una ficha, sino se afectan todas las demás. No te estreses, es normal, si se te resuelven, no te estreses, a todos nos pasa. Pero lo importante es mantener la calma y ver cómo solucionarlo. Es un juguete muy padre, muy padre e increíble. Este Rubik se rifó al diseñarlo. Y pues, ahora sí, puedes presumirle a tu familia, a tus amigos, que ya puedes resolver el cubo. Puedes conseguir cubos en los que puedas mejorar tus habilidades de movimiento. Hay algunos que se traban, este está padre. Me gusta mucho porque, fíjate, fíjate cómo están los centros, como curvados, y este está como totalmente cuadrado. Y en este, pues, se mueve muy padre. A mí me encantó mucho este cubo. Además, también me encantó porque, este, pues, no es como de estampitas, no se le puede despegar. Este es como que la cara ya, el plástico es así, y está muy padre. No se despinta, no se desgasta. Está muy chido. Después de este cubo hay otros como este que se deforman a la hora de desarmarlo. Que es un poco más difícil porque tiene, como ya no es de colores, tienes que memorizar, por ejemplo, el tamaño de las fichas y así. Y, pues, muchas gracias por ver estos videos. Espero que te hayan servido. Si gustas, puedes comentar algo, puedes compartirlo, puedes darle me gusta. Estaría genial. Puedes suscribirte a mi canal. Y si no te gustó algo, pues dímelo y vamos a mejorar para que no vuelva a suceder. Deseo que te vaya muy bien y, de nuevo, muchas felicidades por armar el cubo de Rubik. Nos vemos.